Heliz Navidad, propero año y felicidad Anaráui, si una vez tu supiste Acabels, cascabel, lindo cascabel Todos llenos de alegría, vamos a comer Con vitamina E, vitamina C, vitamina D Feliz Navidad Yo soy Santa Claus A todos los niños que pidan su regalo Y que sea de comida Porque mi comida tiene vitamina A Vitamina C Vitamina D Santa Claus es mi regalo ¿Y qué regalo que tú quieres, mi hijo? Yo quiero un Bugatti Pero yo nunca he visto Santa Claus tan priezo Y yo un cocodrilo Ah, que no Santa Claus en la nube se puso priezo Había mucho sol Pero yo quiero un cocodrilo Y yo un Lamborghini Ah, pues tú quieres un Lamborghini Ah, pues yo traigo ahorita en la noche Cuando estén durmiendo ¿Está bien? Ok Feliz Navidad Propero año y felicidad Hanar a Wills Si una vez tú supiste Oh, oh, oh Le dio calor a Santa Me está jugando Santa El Santa necesita estar en el frío Ah